Quiero saber el porqué de las cosas, y no me voy a conformar con un porque así son las cosas, porque siempre he sido así. Quiero saber por qué los niños ya no juegan en el parque, por qué es malo que dos personas se amen. Quiero saber por qué no escuchamos a quien pueda enseñarnos. Quiero saber por qué hay gente viviendo en las calles. Quiero saber por qué hay niños sin padres. Quiero saber por qué los políticos no hacen lo que el pueblo les pide. Quiero saber por qué alguien es inferior por su color de piel. Quiero saber por qué la guerra fue la respuesta. Quiero saber por qué a nadie le importa que alguien esté sufriendo. Quiero saberlo todo, porque quiero saber por qué no hacemos nada al respecto. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. ¿Quiénes son las llamadas? Gracias por ver el video